Toda labor altruista en favor de otros da al carácter profundidad, firmeza y una facilidad como la de Cristo y trae paz y gozo a su poseedor. Las respiraciones se elevan, no hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que así ejercitan las virtudes cristianas crecerán y se fortalecerán para servir mejor a Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y aumentará su poder en la oración. El Espíritu de Dios que mueve el espíritu de ellos pone en juego la sagrada armonía del alma en respuesta al toque divino. Quienes así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de los demás están contribuyendo ciertamente a su propia salvación. Gracias por ver el video.